En el bloque 11 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil, varias casas corren el riesgo de derrumbarse debido a que están al pie de una quebrada. Los habitantes del sector piden ayuda a las autoridades. Con el temor de que su humilde casa colapse, vive Lorena Lino con sus cuatro hijos, debido a que su vivienda está al filo del Cerro El Jordán en el bloque 11 de Bastión Popular. Desde donde yo vivo está más caído, pero ¿qué haces que no tengo la vivienda? Ya no hay ni en vación para decir que, porque ahí en vación uno va a comprar un terreno y paga poco a poco, ya nosotros no tenemos que estar. Desde adentro, se puede ver el peligro de derrumbarse que corre la casa, ya que el cerro se desmorona de a poco y cae hasta la vía perimetral, donde está formado un basurero. Según los moradores de este sector de difícil acceso, uno de los factores que ha ayudado a que se registren los deslizamientos es la pala mecánica que recoge la basura junto con la tierra. Todos los días cargan y van, comen el cerro, comen el cerro, entonces cada vez perdemos nosotros más terreno. Yo compré aquí tenía como unos ocho metros siquiera la perimetral, pero ya poco a poco se ha ido desde Barrancán, ya tengo dos metros creo que tengo. Ante el riesgo que corren, los habitantes hacen un pedido a las autoridades. Estamos a punto de perder la calle, ya creo que en los próximos inviernos ya nos quedamos sin calle. Que nos ayuden, que si hay alguna reubicación, fuera bueno que nos reubiquen. Además de esto, se quejan por los olores pestilentes que emana del basurero, el cual es aprovechado por los chamberos. Marta Navarrete, Telerama Noticias.